Misión presenta Bienvenidos una vez más a esta emisión de MVM Fusión de Sabores. El día de hoy vamos a preparar unas recetas deliciosas, prácticas y fáciles. El tema de hoy es brunch y como siempre, como todos los programas, me acompañan mis queridísimas amigas Mima y Becky. Hola Mima, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy contenta, con muchas ganas de trabajar hoy en la mañana para preparar este brunch tan rico que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy Mima? Pues mira, el día de hoy para el brunch yo voy a hacer unas galletas que se llaman scones, súper fáciles y bien yummies, porque llevan chocolate chips, llevan un poquito de score, de ese chocolatito que lleva como caramelo durito con chocolate, ya sabes. Entonces, llevan nueces, azúcar obviamente y otros ingredientes, pero quedan muy, muy, muy fáciles de hacer. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Solo esa receta o vas a hacer otra? No, también voy a hacer un smoothie, una sorpresa también como para ofrecer al principio de tomadita, de entradita, que es un smoothie de dos colores, se prepara con yogur, con frutas frescas, entonces queda divino, no sabes, para recibir a nuestros invitados. ¡Ay, qué rico! Como coctelito, ¿verdad? Exactamente. De bienvenida, ¡ay, qué rico! Y tú Becky, qué gusto saludarte de estar aquí otra vez juntas. Gracias, Mariana. Para mí es el mismo gusto de trabajar con ustedes y saben que a mí me encantan, me encantan los desayunos. Y hoy van a ver unos desayunos espectaculares porque siempre terminamos en lo mismo. El día de hoy, lo que hoy yo voy a preparar es una fritata de verduras. Las fritatas siempre están hechas en base de huevo, pero en este caso le voy a poner mucha verdura, va a tener coliflor, perdón, esto es brócoli, va a tener lo que viene siendo el pimiento rojo, unos champiñones porcini, la cebollita morada y ¿saben qué? Le voy a poner el tallito de la cebollita cambray, porque mucha gente no sabe que esta parte de la cebollita también se utiliza. Entonces voy a tener la cebollita cambray, donde voy nada más a tener el tallo, voy a usar huevos, ¿verdad? Que es la base de la fritata, un poquito de leche para el huevo, es muy importante poner leche en el huevo para que así infle al momento de meterlos al horno. Y bueno, vamos a sazonar nada más con sal y con pimienta. ¡Ay, oye, Becky! Suena fantástico, la verdad. ¡Delicioso! Mi Maituna, ¿no me dijiste tus ingredientes? Pues mira, mis ingredientes, como te decía, están así como que muy ricos. Nosotros traemos chispas de chocolate, lleva un poco de crema también la masa de las galletas, lleva el toffee picadito, lleva un poco de nuez, azúcar, harina, por supuesto, y luego ya después un poquitito de mantequilla para ponerle un como brillito a nuestras galletas por arriba, ¿ok? Oye, y déjame decirle mi receta, porque ya tenemos fritata, tenemos scones, tenemos el smoothie y unos deliciosos wraps de jamón y queso para completar nuestro menú. ¡Ay, qué padre! Con un dip o aderezo de tomate deshidratado. ¡Súper! ¡Sumamente fácil! Nos va a quedar súper guau el menú. Así es. Oye, aquí lleva tomate deshidratado, lleva mayonesa, lleva crema, y al tomate deshidratado que previamente ya lo piqué, le puse hierba, de las que tengan en su casa, si tienen perejil, si tienen albahaca, lo que tengan, si la pican muy bien y se la ponen. ¡Riquísima! Condimentan y ahorita les voy a enseñar a preparar un aderezo bien casero para hacer nuestros wraps. El smoothie, te decía, va a quedar muy padre porque se va a ver de dos colores al momento de presentarlo. Lleva yogurt, aparte súper nutritivo también. Lo pueden preparar, por ejemplo, para sus niños también en la mañana. Lleva yogurt, lleva mango, en este caso lleva fresa también, un poquito de plátano y hielo frappé, hielo quebradito. Entonces, es una bebida muy llenadora, muy bonita y a los niños les va a gustar. ¡Qué nutritiva! Exactamente, porque muchas veces no quieren tomarse el yogurt. ¡Exactamente! Y es una manera muy práctica de tomar. ¿Vas a distrazar el sabor? Totalmente, y ya le dan la fruta también, el plátano para el potasio y todo eso. Entonces, está muy padre. Pues yo creo que hay que empezar con las recetas. Vamos a empezar con mi receta, definitivamente, porque la tengo que meter a hornear un ratito. Y nada más como darles el tip para que a la hora que siempre estén haciendo ustedes una galleta, un pan o cualquier cosa que lleve harina, esta es la forma en la que tienen que ustedes medir la harina. Van a poner así la harina nada más al caer y luego le van a dar, como quien dice, una rasuradita y esa es su taza de harina. No la empaquen, no la golpeen, porque si no, luego no son las mismas cantidades. A menos que la quisieran pesar, pero si no la vamos a pesar, esta es la forma de medir nuestra harina. Oye, muy bueno el tip, mi mamá, porque muchas veces la dejan muy copeteada y dicen que es una taza y no es una taza. Oye, mi mamá, pero ¿cómo ves si vamos a un corte y después volvemos a seguir con tu receta? Perfecto, Mariana, me parece súper. Esto es envié en fusión de sabores. No se vayan. Muchas amigas me preguntan cómo pueden utilizar las planitas. Es muy fácil de utilizar. Puedes hacer ceviches, puedes hacer dips, con quesos, con sus cocteles. Hay mil formas de utilizarlas. Hay tres sabores diferentes, que son el mexicano, el natural y el multigrano. Yo, por ejemplo, voy a llevar esta caja que viene combinado y solo tiene 70 calorías. Los invito a probarla. Qué bueno que nos siguen acompañando en su programa Envíen Fusión de Sabores. Les recuerdo visitar nuestra página www.envienfusiondesabores.com Y que no se les olvide, tenemos también cuenta de Twitter, arroba Enviem TV. Y seguimos con tu receta, mi mamá. ¿Cómo vas? Pues aquí ya, juntando todos mis ingredientes, niñas, todo, todo lo voy a poner aquí junto. El azúcar, las nueces. Las nueces, el chocolate, las chispitas. El chocolate, las chispas. El chocolate ese que dijiste que lleva caramelo también, ¿verdad? Exactamente. Y ahora nada más voy a agregar el líquido, que es la crema. ¿Qué tipo de crema es, mi mamá? Pues mira, a mí me gusta usar crema líquida, nada más, obviamente que sea natural, que sea crema de vaca, que no sea crema vegetal. Cualquier crema que sea natural de vaca, está perfectamente bien. No sé si se dieron cuenta que estas galletas incluso no llevan nada de grasa y no llevan tampoco huevo. ¡Huevo! ¡Ay, qué padre! Suficiente con el huevo que voy a servir yo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso, ahora lo único que voy a hacer es vaciar mi mezcla a una superficie ligeramente enharinada, un poquito, y le voy a dar una amasadita, nada más para juntar toda la mezcla, ¿ok? Oye, entonces la crema es la que sirve para juntar. Para juntar y para humectar todos nuestros ingredientes, exactamente. Muy bien, oye, qué ricas esas galletas. La verdad que súper fácil es. Oye, ¿y te puedes ir a los desayunos muy padre? ¡Claro! Con tus amigas. La verdad, están muy padres también como para llevarlas para regalitos, este, porque las puedes preparar con tiempo y las puedes tener en una, en un recipiente hermético, guardados. Te aguantan súper bien, nada más que estén muy bien refrigerados. Oye, ¿y también puedes hacer con esta misma mezcla salado? También, exactamente, le puedes poner, obviamente omites el azúcar, y también le puedes poner, por ejemplo, quesito rallado, chorizo, con chorizo y queso quedan súper bien, con dos diferentes tipos de queso. Oye, a ver, ¿y luego vas a hacer qué? ¿Las bolitas? ¿Cuánto tiempo las metes al horno? Este tipo de galletas, precisamente, lo, lo padre de estas galletas es que no son así como que muy, muy este... Exactas. Muy exactas. Y lo bonito es que se vean... Es que se vean como artesanales. Artesanales, exactamente. Entonces, lo que sí voy a hacer ahorita, ya nada más voy a juntar un poquito de esta mezcla por aquí, voy a hacer aquí una especie de como rectángulo, una especie de bloque con mi masa, para después pasarla aquí a la charola y luego aquí la voy a formar. Ajá. Y no sé si me puedas pasar, por favor, un cuchillo, Mariana. Claro que sí, te paso por aquí, había un cuchillo. Ahí está. Ajá, pues míralo, aquí está, sí es cierto, aquí está el cuchillo. Déjame hacer esto para acá. Para que las metas al horno. ¿Por cuánto tiempo las vas a meter al horno? Aproximadamente en unos 20 minutos a 350 grados Fahrenheit, que vienen siendo como 175 grados centígrados. Este, se cocen muy, muy rápido, porque como te digo, no tienen huevo, no tienen ningún otro tipo de ingrediente, entonces, estas nada más las aplastamos así un poquitito. Oye, mi mamá, como voy a decir, mientras que tú metes eso al horno, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Perfecto. Esto es envía en fusión de sabores. Sí, hay que seguir, luego las, 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 como las portas, así, ¿verdad? Sí, chicas, porque ya estoy teniendo esto. La mayoría de nuestras recetas están elaboradas con los Rav Misión. Les voy a recomendar sus sabores, Mediterráneo con ajo y hierbas finas, Mexicano sabor a jalapeño y el original. Puedes elaborar recetas prácticas y fáciles. Cada empaque contiene 6 wraps. Tienen una versatilidad increíble, ya que puedes elaborar platillos fríos o calientes, dulces o salados. Les voy a recomendar que hagan un wrap dulce, ya que el día de hoy yo voy a cocinar eso. Puedes hacerlos con cajeta, con queso crema, con chocolate y le puedes adicionar nuez o pistaches. Los puedes encontrar en las principales tiendas de autoservicio. Y para que tengas más recetas, visita nuestra página web www.mundomision.com Y seguimos aquí en su programa Envía en Fusión de Sabores. Y como estamos viendo, Mima le está poniendo mantequilla a sus galletas y las va a meter al horno. Pero vámonos con Becky para seguir con su receta. ¿Cómo vamos Becky? Excelente Mariana. Ya terminé de cortar todas mis verduras. Lo que voy a hacer ahorita es poner un poco de aceite de olivo en el sartén. Voy a freír todas estas verduritas. Y mientras que tú me ayudas a saltearlas, ¿qué te parece? Ah, claro. Si yo voy vaciando lo que es la clara de huevo en los huevos que tengo, de hecho, aquí ya. Previamente en el bowl. Exactamente. Muy bien, hombre. Yo te ayudo con esto para que tú vayas vaciando el huevo. Porque generalmente lo que yo hago es que elimino tanta yema cuando yo pueda. Porque la yema contiene mucho colesterol y grasa. Entonces, ¿saben lo que hice? Le puse cuatro huevos completos y cuatro claras de huevo, ¿sí? Para que así pueda eliminar yo un poco esa grasa y ese colesterol del huevo. Entonces, rápidamente voy a poner aquí lo que son las claras de huevo. Y voy a ponerle, como les dije en un principio, un poco de leche. La leche va a ayudar también a que el huevo pueda esponjar más en el momento en que se meta al horno. Porque sí saben que esta receta no se hace en el sartén. Después de que friamos estas verduritas, las vamos a integrar a lo que viene siendo el huevo. Y las vamos a montar en unos moldes muy lindos para meterlos al horno. Ah, qué lindo. Te van a quedar como individuales, ¿verdad? Así es, mi ma, van a quedar como individuales. Ahora lo que voy a hacer nada más es sazonar con un poco de sal de grano. Y esto ya está al gusto. Tenemos que siempre probar para que quede perfecto el sabor. Un poco de pimienta. Y yo creo que ya están, Mariana. No frían demasiado las verduras porque queremos que queden frujientes. Porque no se recosten, ¿verdad? Exactamente. Y acuérdense que van a ir al horno. Entonces en el horno se van a terminar de lo que es el cozumente. Pues mira, vamos a seguir. Yo les voy a decir aquí a mis amigos cómo hacer el aderezo de tomate deshidratado. Le vamos a poner mayonesa. Si quieres aquí apágale ya. Sí, voy a apagarle. Muy bien. Le vamos a poner mayonesa. Crema ácida. Para que le dé una consistencia muy rica. Y tomate deshidratado, como les comentaba, previamente picado. Y con hierbas. Y vamos a hacer nuestro aderezo, que va a ser la base o mayonesa de nuestro wrap. Es muy sencillo y muy delicioso. Entonces ya tenemos esto listo. Voy a preparar mi wrap misión mexicano, con saborcito jalapeño. Qué delicioso se ve, Mariana. Ay, muy bien, sobre todo para el brunch. Oye, mi May, ¿tú cómo vas con tu smoothie? Pues mira, ya tengo aquí todos mis ingredientes. Este es muy fácil, aunque lo voy a tener que hacer en dos partes, porque son dos tamaños y dos colores diferentes. Sobre todo, voy a tener aquí en la licuadora, ahorita puse fresa, que la puse ligeramente a congelar un poquitito para que el smoothie nos quede así también. Claro, como frappé, ¿verdad? Exactamente. Un poquito de azúcar, que lo pueden sustituir perfectamente por miel, yogurt y un pedacito de plátano, nada más también ya para que amarre el smoothie, como decíamos, ya para que te quede como un desayuno. Oye, ¿y con el mango se hace exactamente lo mismo? Con el mango voy a hacer exactamente lo mismo y a la hora de licuarlo voy a poner un poquito de hielo en la licuadora. Y por eso van a quedar de dos colores, dependiendo las frutas que utilices, ¿verdad? Exactamente. Oye, pues yo ya voy a empezar a hacer mis wraps, que son de jamón y queso con el tomate deshidratado. ¿Y qué tal si yo empiezo a poner lo que es el huevo con la verdura, la fritata, la mezcla, en estos moldecitos lindos que tengo, para que cada persona deguste su fritata individualmente en el molde? Sí, mira, quiero que vean aquí en nuestro programa que puse el aderezo que hice de tomate deshidratado, de base, y luego le vamos a poner el jamón y el queso y vamos a enrollar. También es opcional si le quieren poner lechuguitas o le quieren poner alguna verdurita. O diferentes tipos de jamones, ¿no? Exactamente, también diferentes tipos de jamón. Jamón de pavo. Y es la combinación que uno quiera, ¿verdad? Exactamente. Y también en el queso también puede ser cualquier tipo de queso. Claro, claro. Pero ¿cómo ven, señorita? Volvemos y vamos a unos comerciales ya para que vean la presentación de nuestros platillos. Esto es Envía en Fusión de Sabores. No se vayan. Las paninas Misión son un pan plano a base de trigo con especies. Hay dos presentaciones. Panina italiana con albahaca y orégano. Panina mediterránea con romero y orégano. Cada empaque contiene cuatro piezas y es el ideal acompañamiento para tus platillos favoritos. Con ellos puedes acompañar ensaladas, pastas y además puedes hacer pisetas. Que te voy a pasar una receta súper rápida de pisetas. Pones tu sartén, tu panina, salsa de tomate, queso, mozarella, peperón y champiñones. Te va a quedar deliciosa. Atrévete a probarlas. Las puedes encontrar en las principales cadenas de autoservicio. Y si quieres más recetas, visita nuestra página www.mundomision.com Ya estamos en la recta final de nuestro programa en vía en fusión de sabor. Si quieren revisar las recetas completas, que no se les olvide checar nuestra página www.envianfusiondesabores.com Vamos a seguir con Mima. Mima, ¿cómo van tus galletas? Pues ya van para afuera mis galletas. Yo creo que ya empieza a oler, ¿verdad? Entonces yo creo que ya están listas. Ya, qué rico. Huele delicioso, Mima. Riquísimo, huelen tus cons. Ya están doraditos, tan sequitos. Ya están súper listos. Los podemos servir así calientitos o a temperatura ambiente. Perfectamente, perfectamente bien. Y tú, Becky, ¿cómo vas? Yo ya estoy lista, Mariana. Lo que voy a explicar aquí es que puse estos moldes. Siempre pónganlos en una charola para que así los puedan meter y sacar fácilmente. Puse estos moldes con el huevo, con la verdurita, con la que preparé la fritata. Las metí en el horno 45 minutos y este fue el resultado. Oye, qué delicioso se ve. Qué bárbara. Verdad que están buenísimos y así cada uno tiene su, vamos a decir, si decimos omelette o fritata individual para que cada uno lo deguste. Oye, pues ahorita para mostrarlos ya con todo lo que vamos a tener listo. Y a mí lo que me falta es cortar el wrap para montarlo en el plato. ¿Y tú, Mima, tu smoothie? Pues ya quedaron listos mis dos smoothies. Acuérdense que eran dos sabores. Ah, tiene razón. Y ahora lo que voy a hacer es, para presentarlos, los voy a poner cada uno en un recipiente, en una jarrita diferente. Y los voy a, como decimos comúnmente, a divorciar, a servir divorciados. Vamos a servir al mismo tiempo para que nos dé el efecto de los dos colores. Oye, ese efecto de dos colores se ve muy bonito. Muy bonito. Súper lindo, ¿verdad? Y lo fácil que es hacerlo, Mima. Lo fácil que es hacerlo y todos tus invitados van a decir, oye. ¿Cómo lo hiciste, verdad? ¿Cómo lo hiciste eso? Por favor, dame ese tip. Yo nada más quería agregar a lo que es mi fritata el queso mozzarella, porque no lo había comentado. Lo pueden hacer con o sin queso. En este caso lo hice con queso y le puse un poquito de queso mozzarella. En la mariana nada más encima, antes de meterlos al horno. Ay, y listo, ¿verdad? Así es. Ay, pues vamos a ponerlos aquí para que todo el mundo vea todo lo que hicimos el día de hoy. Ay, se me hace que este brunch, yo sí me quiero quedar aquí a disfrutar de este brunch. Se ve riquísimo. Y no es lo mismo que todos siempre hacen, ¿verdad? Está muy variado. Exactamente. Muy ligero. Muy nutritivo, pero muy nutritivo también. Y a la vez, como quiera, muy llenador. Claro. Está como que para darle gusto a todos. Está muy completo, ¿verdad? Muy completo. Muy completo. Y bueno. Oye, y pues a ver, explica, rapidísimo, ¿qué hicimos? Bueno, lo que yo hice fue la fritata, como les dije, está en base de huevo, de huevo con un poquito de leche, con muchas verduras. En este caso, yo le puse lo que fue brócoli, pimiento rojo, le puse cebollín, le puse cebolla morada, también tenía un poquito de champiñón. Pero podemos realmente utilizar cualquier verdurita que queramos. Claro. La metí al horno 45 minutos y quedó lista. Oye, muy bien. Bien, les voy a explicar primero mi receta. Tiene jamón, tiene queso, hicimos un aderezo de tomate deshidratado muy fácil. Crema mayonesa y tomate deshidratado finamente picado con hierbas. ¿Y tú, Mima? Perfecto. Y yo pues hice los scones, que llevan chocolate chips, llevan nueces y un poquito de toffee, unas galletas sumamente fáciles y muy rápidas de hacer. Y también hice mis smoothies de dos colores, de dos sabores, que son de fresa y de mango. Oye, pero qué padre, porque puedes hacer que de blueberry y mango, que de fresa y puedes hacer de las frutas que tú quieres. De plátanos, de plátano, es cierto. Depende del color con el que quieras el smoothie. Exactamente, de kiwi, dependiendo también, porque muchas veces, por ejemplo, las berries se me empiezan a mí a quedar y las tengo en el congelador precisamente para esto. Chicas, ¿cómo ven? Si se hacen para acá, para despedir el programa. Me parece muy bien. Y van a estar felices con el brunch. Les queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotros. Este es un brunch, recetas fáciles y sencillas. Y no dejen de ver Enví en Fusión de Sabón. Hasta la próxima. Y no dejen de ver Enví en Fusión de Sabón. Y no dejen de ver Enví en Fusión de Sabón. Misión presentó Misión presentó